Tiene que tener cuidado el director técnico de Atlético de Madrid, atención Manuel Novales contra el ataque de Milian, ánimo Agustín, Agustín, gol de Agustín. Agustín Milian ha conseguido un tanto más para Atlético de Madrid que en estos momentos está luchando contra el Magdeburgo y contra las adversidades, unas decisiones polémicas de la pareja arbitral que han dado en más de una ocasión el balón al conjunto alemán. Gritos de Atlético, Atlético en el pabellón.